Música Estimadas amigas y amigos, este va a ser un programa bastante cortito porque no estoy muy bien de salud, como quizás ustedes lo noten y en cualquier momento me vienen unos ataques de romadizo y de tose y estornudo espantoso así es que me voy a referir rápidamente a algunos pequeños temas pero si es que es necesario desarrollarlos más en unos días cuando esté en mejor estado se inició una nueva polémica innecesaria en la cámara con un miembro de la UDI pidiendo que en los libros de estudio se diga que Che Guevara era un asesino inmediatamente saltó en su defensa, en la defensa de Che Guevara, doña Carmen Herz, que es militante comunista diciendo que esto es una burda y grotesca distorsión histórica obviamente que Che Guevara, si acaso ser asesino consiste en matar gente, fue un asesino y en el sentido en que son asesinos o suelen ser asesinos o tienden a ser asesinos o promueven o hacen posible el asesinato los líderes de cualquier movimiento de alguna importancia en la historia mundial Julio César fue un asesino, mató, se calcula un millón de galos en la conquista de las Galias Alejandro Magno fue un asesino, llevó a la muerte a miles de soldados macedónicos y griegos murieron miles de persas todas estas aventuras heroicas, todas estas narrativas maravillosas traen muerte Lenín fue un asesino en ese sentido también para que hablamos de Stalin Robespierre, el hombre que quería imponerle a Francia el amor universal y pidió 10.000 cabezas Danton, un asesino, Marat, un asesino todos los líderes políticos que intentan no obviamente administrar lo que les llevó a sus manos sino que intentan hacer algo bueno o malo en gran escala se enfrentan con la resistencia y por lo tanto se cometen crímenes que no son crímenes o no son llamados crímenes a veces se habla del costo social pero Che Guevara en ese sentido fue un asesino claro que sí incluso hay unas cartas de él a su padre donde reconoce que empezó a gustarle esto de matar gente se ceban de vez en cuando ustedes me van a ver salir porque voy a ir a sonarme y no hacerlo delante de ustedes para que no se molesten así que esto que es una burda, grotesca, distrucción histórica no, no, no es una burda, grotesca, distrucción histórica es simplemente una imputación histórica que resulta redundante porque no existe ningún líder que no sea un asesino al final de cuentas si no quieren ellos mismos matar hacen que otros maten los americanos tienen una expresión que la voy a traducir al castellano para estas personas que en sus andares en sus aventuras políticas dejan un tendal de muertos detrás y ellos quedan perfectamente bien instalados en los nichos de la historia los llaman los chingones el que anda chingando medio mundo el tipo que inicia una aventura y lo siguen y muere la mitad de los que lo seguían el tipo que quiere construir una nueva sociedad justa, humanitaria, la cacha de la espada bueno y mueren dos millones de personas así que sí, fue un asesino en el sentido que lo son todos estos líderes sobre todo que quieren cambiar las cosas ahora, por supuesto que desde el Che Guevara se ha convertido en un ícono para todos los jóvenes no muy brillante que siempre abundan tampoco es nuevo esto yo conocí a una persona quizás en forma un poco injusta que solía decir era un médico es decir, es un hecho científico que los jóvenes son todos hueones y se refería a que la gente joven es la que se compra todos los cuenteos todas las doctrinas todas las cosas que los saquen de la rutina diaria de la vida del colegio de la férula de los papás cuando existía, claro ahora ya no existe entonces dependiendo de los tiempos se convierten en los niñitos que salen alejitando el libro rojo Mao Zedong si nacieron en otro lugar o época se convierten en la juventud fascista de Mussolini o en la juventud nazis de la Jünger divisiones de Hitler o se convierten en los pioneros rojos de Stalin está lo mismo el que llega con un llamamiento va a capturar a muchos jóvenes así que tampoco ninguna novedad que el Chiquibara se haya convertido en héroe para tantos jóvenes especialmente en América Latina donde hay un culto como corresponde a todas sociedades atrasadas y un poco perdedoras un culto al machismo que lo último que les queda a los perdedores es sacar a relucir su condición de macho dispuesto a arriesgar la vida entonces estos personajes de barba, bigote y pistolón al cinto son siempre muy atractivos para la juventud latinoamericana y yo creo que también en otras partes Che Guevara se convirtió en un ícono yo lo vi en esa época en los 60 no había pieza de joven revolucionario que no tuviera un afiche el típico afiche del Cheno ese que está con los ojos mirando al cielo y con una boina negra santificado canonizado y listo con este tema estimado otra cosa el señor Giorgio Jackson de pronto encontró su beta de teórico para esos filósofos porque sacó una tesis sobre la libre elección que esto de la libre elección termina haciendo que la gente cuando hay muchas elecciones por hacer termina pasando que la gente se equivoque puede ser ahora a título de que viene esta profunda observación sacada de la elogiar algún libro de alguno de estos nuevos abro comillas pensadores que se ponen de moda y que son simplemente tipos que rejurgitan y rumian cuestiones que se han dicho hace 200 años no tengo idea de donde sacó esto y es una cosa banal es obvio que si uno tiene muchas elecciones por hacer hay más probabilidades de equivocarse no se requiere ser un genio un genio deslumbrante para darse cuenta de eso pero ahora la pregunta es a título de ¿qué salió con esto? tengo idea otra cuestión dentro del mismo sector de Jackson o más o menos dentro del mismo sector porque ahí hay como 16 sectores digamos en el frente amplio la revolución democrática aparecieron todos ahí en las fotos los jóvenes de Barbie un proyecto presentaron un proyecto para que en las elecciones municipales no sea elegido quien no tenga más del 50% o sea piden segunda vuelta en caso que nadie saque ese porcentaje en primera vuelta que haya una segunda vuelta para la legitimidad de la elección dicen ellos la legitimidad claro aquí podríamos preguntarnos si nos ponemos pesados ¿qué quiere decir legitimidad de una elección? yo entiendo para empezar acá así a empezar a picar que lo legítimo o ilegítimo primero se refiere a los medios no a los resultados una elección es legítima si ese se hace concorde a las normas que en algún momento se establecieron eso la hace legítima otra cosa no sabe si esas normas a uno le parecen mal como le pareció al mundo político de izquierda en su momento el binominal y lo cambiaron a uno que permite sacar a la rastra a veces una persona con 5 votos de hecho a estas personas tan preocupadas por la legitimidad yo les preguntaría qué pasa con los muchos o por lo menos los no pocos congresales que tiene el Frente Amplio que fueron elegidos a la rastra con 5 o 6 votos roncita mutua la señora y hay otros cuál es la legitimidad de ellos si se trata de eso de con cuántos votos uno fue elegido si era más del 50% o era el 0,0001% si esa es la base de la legitimidad entonces el Frente Amplio tendría que perder una buena cantidad de congresales porque no y me parece que sería más importante la legitimidad de ese punto de vista en el Congreso que en los municipios porque en los municipios al menos no se votan leyes que atañen a la suerte de la nación claro que también ahí se votan cosas o más bien se toman decisiones para callar entre cuatro paredes que atañen a meterse en el bolsillo los fondos municipales como se ha visto en tantas oportunidades pero esa es otra historia la hemos comentado muchas veces los municipios se han convertido en un terreno oscuro repleto de irregularidades repleto aquí el tema no es cuántos votos sacaron los señores alcaldes y los señores concejales y toda esta ristra de políticos de segunda fila que se plantean normalmente por lo menos en la salvo los municipios más importantes lo importante ahí es la calidad de las personas que llegan es decir un demagogo o un ladrón puede llegar con un 80% de los votos entonces por eso en Valparaíso vimos antes de echar a unos señores que eran elegidos una y otra vez porque sabían repartir paquetes de tallarines y eran verdaderamente unos tipos bien discutibles ¿no? entonces la legitimidad no es meramente cuántos votos pero si ese es el caso sería bueno que echaran una revisadita a su propia situación porque llegaron al parlamento no solamente con menos del 50% sino que algunos llegaron con cantidades ridículas de votos por arrastre de esta lista proporcional supuestamente representativa y ahí viene otra contradicción porque en la lógica estos caballeros no son precisamente unos aristóteles porque por un lado están pidiendo en el municipio un 50% más para elegir un alcalde y por otro lado hablan de la representatividad de que hayan muchas posturas en el mundo político que supuestamente representan otras tantas visiones de la sociedad eso supone mientras más representatividad haya en el sentido de haber gente que representa más sectores por definición matemática la probabilidad que haya gente con más un 50% se va convirtiendo en cero en el caso extremo de representatividad completamente perfecta de los puntos de vista de la sociedad tendríamos gente elegida por 10 personas en un caso porque esas 10 personas tienen un punto de vista tienen derecho a tener un representante y así sucesivamente pero en fin qué se le va a hacer yo creo que el actual sistema electoral por ejemplo parlamentario es un desastre porque permite cosas como las que hemos visto gente que no tiene no representan ni a sí mismo o sea algunos son los toni y antes de seguir les quiero recordar rápidamente estimados amigos ups este detergente hoy día me llegó otra carga el Lavo Club que es un excelente detergente le dura un eternidad toda esta cantidad y usted compra solo una vez el tanque este de plástico y de ahí en adelante cuando se le está acabando cuando se le acabó usted pide que venga la empresa llenárselo de nuevo y usted le evita hacia el medio ambiente muchos envases de plástico que se van botando como ocurre lamentablemente con prácticamente todo todo ahora viene envuelto en plástico a veces muy duro mucho más lleno de plástico que una bolsa de panadería y todo eso pero en fin hay que partir por algún lado es un excelente detergente fue desarrollado por profesionales chilenos le ofrece la comodidad no estar pensando a cada rato cuánto detergente me queda para lavar y ayuda al medio ambiente Lavo Club estimados amigos pidan ya su tanque no se van a arrepentir les recuerdo además a los que quieren vender una casa o un departamento que la mejor forma de lograr que eso se haga pronto es con GEI esta persona bastante joven lleva 20 años o cerca de 20 años en este negocio le gusta lo conoce de memoria y efectivamente logra que los encargos que se le hacen de venta se materialicen muy pronto que es lo que interesa al final de cuentas lo mismo con los arriendos él sabe a quién arrendarle si usted quiere arrendar algo suyo póngase en mano de GEI para que no se meta con una persona que lo va a defraudar como ocurre lamentablemente muchas veces porque en Chile estamos repletos de sinvergüenza como usted sabe y sinvergüenza además que se amparan en las leyes en el derecho así es que GEI estimados amigos ahí están los datos y finalmente para los señores empresarios o señoras empresarios no se me vaya a olvidar meter también al género femenino se me van a retar señoras y señores empresarios empresarias si usted quiere manejar realmente bien su empresa póngase en manos de controller para que le vea sus sistemas administrativos contables de auditoría que probablemente están funcionando subóptimamente por no decir pésimo lo cual se refleja a veces en problemas con impuesto interno con las cotizaciones con esto con lo otro si es que no algo peor y otras veces peor todavía no se manifiesta y por lo tanto usted arrastra ese peso y cree que es lo normal cree que eso es lo normal y arrastra un peso de ineficiencia por años de años póngase en manos de controller una última cosa que les quiero contar en este programa súper breve que hago en un acto de heroicidad diría yo porque estoy como estoy malito se estaba reuniendo el ministro del interior con el supremo el señor Brito del chile de la corte suprema y con el señor contralor Bermúdez el que dirige la contraloría para ver los temas de fortalecer el verbo que se puso de moda durante el gobierno en la alta comisión a fortalecer esto fortalecer lo otro fortalecer la contraloría para evitar que se produzcan los problemas que se han producido entre otras cosas aquí hay gente que de repente la echan porque ya no hay confianza en ello o por cualquier motivo no se quieren ir se apendan yo nunca había visto una cosa igual es decir puede que se amparen en disposiciones reglamentarias pero por una cuestión de dijéramos de buenos modales si alguien no cuenta con la confianza de una empresa uno se va uno no se empieza a pegotear ahí a ser el plurito del mártir que defiende su pega hasta las últimas consecuencias cosas como esa y otras más la otra vez se descubrió que se había hecho mal se había hecho mal una auditoría en fin seguramente que es una es una institución que como muchas otras en nuestro estado anticuado un estorbo para muchas actividades el estado chileno les voy a decir una cosa era mucho más eficiente en términos relativos en los años 50 cuando recién se habían instaurado muchas de las cosas que ahora las damos como norma pero que se están deteriorando por ejemplo la salud preventiva un montón de cosas partieron muy bien la educación pública partió muy bien pero las cosas con el tiempo se van se van guateando la entropía se las va comiendo entra más dinero y entra más fresco empieza la corrupción empiezan los manotazos los cajones y es hora de pegar unos cuantos escobazos aquí y allá para espantar las arañas y empezar a mantener las cosas funcionando vamos a ver si estas reuniones van más allá de la sonrisa porque claro quien va a decir no yo no quiero fortalecer y purificar y hacer más eficiente la consaloría nadie el problema es cuando vienen las medidas concretas que se empiezan a plantear y cada grupo ahí se encarniza en defender sus intereses particulares a como dé lugar porque como ustedes saben si son mayores y han visto como yo muchas cosas en este mundo no hay nada más egoísta y miserable que el ser humano para defender incluso las ventajas personales más penca y rasca así se venga el mundo abajo en política que debiera ser como quien dice la actividad más pura ideal donde después de todo se están transando temas relacionados con el bienestar nacional reina el egoísmo corporativo y partidista y personalista pero en un grado y cuando estas competencias de ego se dan en un nivel rasca es doblemente rasca porque si ustedes van a una conferencia de científicos todos personas de alta inteligencia y nivel y observan entre ellos rencillas y envidias también porque eso es inevitable al menos son rencillas y envidias entre personajes de alto nivel pero cuando uno observa eso es gente bien mediocre bien mediana y menos que mediana en algunos casos ignorante a morir y llenos de arrogancia y pretensiones de venir a cambiar el país o a mejorar el país o a salvar el país entonces esas residas se hacen simplemente insoportables insoportables no 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 es importante rescatarla digamos entonces estas reuniones sonrientes con estrechadas de manos vamos a ver hasta donde llegan algo quizás saldrá porque finalmente en la historia humana hay algún progreso y es porque las cosas de algún modo logran vencer pero con una enorme cantidad de dificultades este obstáculo que impone la miseria humana bueno de todas formas no tengo muchos más temas los he pasado bien a la rápida porque no creo que pueda aguantar mucho más sin que me llame empiecen a venir tiritones me estaba acordando mientras salí de aquí a sonarme cómo era cómo se experimentaba el tema de las enfermedades cuando uno hace 40 o 50 años atrás o 60 cuando yo era niño y recuerdo que en aquella época una persona que se resfriaba o tenía gripe un niño en escolar las mamás lo metían en cama una semana o dos tranquilamente hoy en día con estos anti no sé cuánto y anti alérgico y anti lo demás allá y esta sensación de muchos empleados de que tienen que hacer el numerito a pesar de su improductividad de que llegan a la oficina igual la gente va con estas pastillas que le sirven de calmantes o de anticongestionantes y contagian al medio mundo una cosa bien estúpida pero así funciona la cosa hoy en día los colegios por ejemplo llega un niñito por enfermo y se enferma el colegio entero ahora hay una explicación también cuántos papás están en disposición de dejar al niño en la casa si no tienen empleada si ellos tienen que salir a trabajar es complicado bueno el mundo cambió y las enfermedades ahora son mucho más transversales más democráticas podríamos decir eso sería todo por hoy estimados amigos perdonen lo breve pero perdonen lo poco como se dice y espero estar un poco mejor mañana y vamos a ver qué pasa si esta discusión sobre el Che Guevara que me parece completamente idiota e inútil si llega a algún lado bueno el proyecto fue rechazado en todo caso da lo mismo si hubieran aceptado el proyecto y en los libros de historia saliera el Che Guevara un asesino ustedes creen que los jovencitos que se sienten encandilados por las imágenes de ese matón de barrio y bigote habrían dicho ah no entonces no vamos a seguir a este hombre no vamos a considerarlo un ícono al contrario habría despertado en estos jóvenes latinoamericanos un interés mayor el macho que mata gente el chingón el gran chingón ustedes ven lo que pasa con los deportes peligrosos no sé cuántos cadáveres han descubierto ahora en el éveres de gente que se ha ido muriendo a lo largo de años y que quedan ahí cubiertos de nieve y ahora con el deshielo progresivo aparecen los cuerpos por todos lados y la gente no deja de ir todo lo contrario lo hace más interesante que hay un riesgo hay una cosa machista de arriesgar el pellejo ese es un instinto muy primitivo de todos los varones o machos de todas las especies biológicas ¿habían ustedes? Jared Diamond un gran biólogo hizo un análisis sobre eso este afán de mostrar que yo soy tan capo soy tan choro soy tan fuerte soy tan valioso haciendo todo este alarde frente a la hembra por supuesto que yo soy capaz de arriesgarme y voy a salir adelante ese mecanismo elemental de la reproducción de las especies está presente en el hombre así que los accidentes o las muertes que se producen o que son producidas por una actividad no la no la hacen menos interesante sino al contrario y así es a mí personalmente nunca me cayó bien el Che Guevara simplemente lo he considerado un imbécil esa es la verdad por lo que decía por lo que hizo si cuesta un deber digamos por sus palabras los conoceréis entonces todos estos tipos que transmiten esas payasadas que arrastran a la muerte y que arrastran a países enteros la ruina no me parecen personajes muy admirables para nada y eso sería todo estimado amigo espero estar mejor mañana de salud y eso sería todo muchas gracias